Comenzamos el esgraspeado Acá estuvimos registrando un poco el trabajo Así que espero que lo disfruten Quiero agradecer por este medio a Jorge Crinejo Maestro, maestro siempre ahí Uno aprendiendo realmente todo lo que él sabe en estos años Porque es un hombre grande, de edad Espero que no lo vea esto, se va a enojar No creo que se enoje Y si no, que se enoje ¿Qué va a hacer? Agradecido, agradecido realmente Jorge es una persona espectacular Que no quiere guardarse nada Quiere compartir y quiere que todos estemos trabajando Y aprendamos que sería eso Y hasta el final Hasta el final miren el video Porque hay un bonus track Una sorpresa Disfruten del video Kai Ha Kai Ha Kai Ha Yaya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si te gustó el video, suscríbete. Activa la campanita acá abajo y nada más ni nada menos. Y éxito total. Gracias. 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 Gracias.